Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, hoy tenemos que un nuevo video para el canal, ya estemos aquí en Minecraft. Antes de empezar, quiero decirles que posiblemente este video se esté escuchando un poco raro y es porque no puedo usar micrófono con el celular con el que grabo esto, así que puede que se escuche un poco raro y ya me caí. Así que bueno, ¿qué haremos hoy? Antes que nada de poder salir a explorar y hacer demás cosas, necesitamos hacer una muralla que rodee el pueblo, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Tengo un poco de tierra en el cofre que vamos a usar, pero también necesitamos otros materiales. Así que pues bueno, empecemos. Bien, a ver. Buenas tardes. Voy a... primero a comer. Nos falta comida. A ver. Aquí tenemos la casa que hicimos en el episodio pasado. Voy a entrar y voy a traerme la tierra que tengo aquí. Y las puertas que va a hacer con lo que vamos a entrar a la aldea. Va a haber dos salidas. Así que bueno, a ver. Vamos por la... La voy a hacer mitad piedra en lo que sobre de tierra. Mientras tanto vamos aquí a hacer esto. No salta. Ahí está. Tiene un pequeño error que no salta. Ahí está. Por fin. Tiene un poco de retraso celular, no sé por qué. Pero bueno, esta va a ser una de las salidas. Ponen... Ah, ya las tengo. Ya las tengo aquí. Ponemos una puerta. Y una antorcha. Ahí está. Esa va a ser una salida. Y la otra va a estar por acá. Esta casa la vamos a dejar fuera por el momento. Ya luego expandiremos esto. Por el momento así. Para tener delimitado más o menos cómo vamos a poner la aldea. Ahí está. Entonces ahora solo faltaría colocar toda la muralla. Y la otra va a estar fuera por el momento. Y la otra va a estar fuera por el momento. Y la otra va a estar fuera por el momento. Y la otra va a estar fuera por el momento. Y la otra va a estar fuera por el momento. Y la otra va a estar fuera por el momento. Y la otra va a estar fuera por el momento. Y la otra va a estar fuera por el momento. Y la otra va a estar fuera por el momento. Y la otra va a estar fuera por el momento. Y la otra va a estar fuera por el momento. Y la otra va a estar fuera por el momento. Y la otra va a estar fuera por el momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como esto está a desnivel, por decirlo de alguna forma muy incierta, está a desnivel y los monstruos no pueden subir. Así que eso nos ayuda. Lo que sí no nos favorece es esta montaña de aquí, pero pues ya la tapé lo más que pude. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbete si quieren más videos. Y pues bueno, nos vemos. Adiós.